No se pueden dar a conocer nuevas muestras, nuevas encuestas, pero sí lo que nosotros vamos a hacer es un análisis entre todos, de nuestro humilde lugarcito, respecto de lo que podría llegar a pasar en el escenario post-22 de octubre. Y agarrando, básicamente con la producción, estuvimos trabajando en tres puñados de encuestas que se fueron haciendo. Algunas que anticipan que, bueno, si bien con una elección muy peleada, primera vez en la historia de la Argentina que hay una elección de tres tercios a nivel nacional, en donde tres espacios llegan competitivos al final de la elección, que uno de los candidatos es el único que todos coinciden que está primero y que inclusive podría alzarse con una victoria en primera vuelta, que es Javier Milley. ¿En eso están casi todos de acuerdo tus colegas? En eso hay consenso. Consenso, total. No en primera vuelta, me parece. Nosotros el último relevamiento que hicimos no teníamos aún un escenario de desenlace en primera vuelta, pero es verdad que no estaba descartado. Teníamos algunas variables que nos indicaban que bajo ningún punto de vista podríamos descartar eso. O sea, es el único candidato o espacio que podría imponerse en primera vuelta. Es el único, exactamente. El espacio de Milley, por lo menos hasta ahora, a menos que suceda algo fuera del contexto de esta semana o algo que esté fuera del radar de las encuestas. No está descartado ni tampoco está asegurado. No. Es el primero seguro y es el único que tendría ese potencial. Es el único que tiene ese potencial porque es el que puede capturar mayor adhesión de los indecisos. Sobre todo... ¿Y eso por qué? ¿Por qué tiene más capacidad de capturar indecisos que una Bullrich o que un Massa? Porque es el nuevo. Básicamente porque es como la misma gente dice, es la novedad, es el que no ha gobernado. Entonces, ante un escenario de tanta insatisfacción. Nosotros, por ejemplo, hay un dato que nos llamó muchísimo la atención en la última encuesta nacional que hicimos hace que terminamos el relevamiento del 3 de octubre. y es, hicimos el análisis comparado respecto de la evaluación retrospectiva, ¿no? Cómo se sentía la gente, cómo consideraba, cuál era la autopercepción respecto de los ingresos personales. Hicimos el dato comparado con la encuesta previa a las PASO nacionales. Hubo un empeoramiento en esa autopercepción de 5 puntos. Eso es muy delicado, digamos, para un oficialismo. Claro, no sé si viste recién la encuesta que hicimos en la calle. Nosotros con gente de oficio, ¿no? Que había un diariero, un panadero y que, justamente, preguntábamos respecto de expectativas. ¿Cómo te ves para adelante? Bueno, todos... Ahora, con estas declaraciones de Milley de la semana pasada, la denuncia de Alberto Fernández contra Milley por, de alguna manera, desestabilizar un poco, agitar un poco la economía. ¿A la gente no le cambia el voto o sí? Es difícil que al elector de Milley le pueda llegar a mover el amperímetro, digamos, una denuncia de Alberto Fernández. Esa es la verdad. Habrá que ver cómo... Justo Alberto Fernández. Claro, justo Alberto Fernández. Por eso pasa si enojó. Pero digo la situación económica de la suba del dólar, digo la inestabilidad. Por supuesto, a ver, creo que la situación económica, obviamente que... Javier Milley, en realidad, no es la situación económica, no son sus declaraciones, no es la corrida cambiaria lo que lo puede llegar a afectar. Lo que puede llegar a afectar en sus electores potenciales, no en lo que él ya tiene, sino en el potencial, es lo que él genera como novedad, ¿no? O sea, esa suerte de candidato que no sabemos de qué se trata. Ahora, si la situación económica es a disparar el dólar, sin duda que le va a pegar al gobierno. El gobierno, el tema es quién lo capitaliza. ¿Lo vuelve a capitalizar Milley o un poco también Bullrich? A ver, en el análisis lineal, lo capitaliza más Milley que Bullrich. Esa es la realidad. Ahora, ¿en dónde puede capitalizar Bullrich? Si, por ejemplo, un sector de la ciudadanía que pensaba votar a masa, pero que a la vez Milley le genera miedo, ¿no? Porque esa palabra hoy está como muy instalada. Miedo, repulsión en algún caso. Claro, de alguna manera. Es más, nosotros venimos a nivel nacional midiendo qué te genera... Desde el mes de abril, ya cuando veíamos que el fenómeno Milley había venido para quedarse, empezamos a medir esto de qué te generaba un potencial gobierno de Milley, si miedo o esperanza. Y lo que vimos que, bueno, que en algún punto la campaña del miedo contra Milley se instaló en algún sector de la sociedad porque del 53% de esperanza que teníamos en ese momento bajó al 44% y a la vez creció el miedo al 55%. Entonces, lo puede afectar más a Milley el hecho de, bueno, así como hay mucha gente que prefiere a Milley porque le resulta algo novedoso y quiere probar con algo distinto, hay otros que le genera, bueno, sensación de salto al vacío. Entonces, en ese sentido, mucho más que la situación económica es eso que representa Milley, ¿no? Claro, y hoy vemos como que el centro de la escena ahí se ve el tironeo entre quiénes pueden quedar segundo, ¿no? ¿Quién podría llegar a tener la chance, la carta de quedarse con el segundo lugar y eventualmente competir en un balotaje con Javier Milley? Sergio Massa o Patricia Bullrich. Son tres los escenarios. Hemos preparado unas placas ahí con la producción para ver cómo podría presentarse. Ahí tenemos el bar, ahí tenemos nuestra lupa puesta respecto de cuáles son los escenarios que podrían quedar después del domingo 22 de octubre, que estamos a tan solo siete días. Ahí en la llegada, los tres, quizá el más sonriente ahí, Javier Milley, bien la producción que eligió una foto de Milley exultante porque todos coinciden en que es muy posible que sea quien entre primero en la elección del próximo domingo. Bueno, ahí tenemos el escenario número uno, Marta, que es, como decíamos recién, un Milley ganador en primera vuelta, ¿no? Digamos, un Milley arrasando que se quede con esa posición, que le explicamos de vuelta a la gente, ¿no? ¿Cómo es, qué es lo que dice el reglamento del juego para aquel que gana? Claro, bueno, en realidad para poder ganar en primera vuelta se necesita por lo menos que obtenga el 40% de los votos afirmativos y más de 10 puntos de diferencia con el segundo. Bien, bien. Y si no, un 45 más uno y adentro. Y si no, un 45 más uno y adentro. Aunque el segundo saque 44. Aunque saque un voto más. Claro, perfecto. Aunque saque un voto más que el segundo. Bueno, el escenario de un 45% no se descarta, no habría que descartar nada, pero bueno, no está tan en el radar de las encuestas. Pero está más cerca... Recordemos que sacó 30%. Claro. Tendría que sacar 50% más para llegar a 45%. Claro, es mucho. Es mucho. Claro, tendría que dar lo que es el fenómeno medio avalancha, ¿no? Que justo el domingo hay una avalancha de votos hacia Miley y se termina quedando en primera. Es así. Nosotros lo que registramos en el último estudio que hicimos, que lo hacemos con una herramienta que nos viene resultando muy efectiva, es que Miley había crecido bastante en Provincia de Buenos Aires. Por lo menos en términos de intención de voto. Y eso es lo que, de alguna manera, explica ese crecimiento en la intención de voto. Porque, por ejemplo, Mendoza, bueno, sacó el 45%, ¿no? Ya es un porcentaje alto y en muchas de las provincias del interior obtuvo porcentajes altos. Pero en Provincia de Buenos Aires, Miley sacó el 23% de los votos. Que tiene 38% de electorados. Que son 38 millones de votantes. Exactamente. Es decir, se ratifica eso que viene marcando los sondeos, por lo menos los nuestros, que en Provincia de Buenos Aires estaría teniendo un porcentaje bastante más alto del que sacó en las PASO. Bueno, si logra cristalizar, digamos, lo que los sondeos... O sea, el insaurral de Gait. ¿Pega en un Kicillof que se lo veía caminando tranquilo a una victoria? Sí, no, yo creo que sí, todas esas cosas impactan, impactan fuerte porque además se conjugan con la pésima situación económica, con esto que les acabo de comentar, con ese empeoramiento de la autopercepción respecto de la situación económica personal. A eso le sumás estos escándalos de corrupción, por supuesto, que son muy fuertes. Va a ser un acto fuerte justamente en lo más desamor ahora, Miley. Claro, claro. Va a ir a buscar capitalizar eso. Bueno, es que una de las cosas de los datos también que están, digamos, develando las encuestas es que Miley le está disputando gran parte del electorado de los sectores más vulnerables. De los más vulnerables que históricamente han estado con el peronismo. Por ejemplo, el viernes estuvo en Salta, no dio ningún discurso, no habló con la gente, saludó desde lejos. Digo, esa forma tan apática de acercarse o no, mejor dicho, no acercarse al público, ¿no le juega en contra? ¿O es una estrategia? Lo hizo acá en Mendoza. Sí, claro. Recuerdo que lo hablamos unos días antes en la semana anterior a la elección. Acá en Mendoza vino, se paseó por las calles, no hizo, no se pronunció. Es más, de hecho, habían algunas personas que quedaron muy defraudadas porque no hizo ninguna declaración y sin embargo sacó el 45%. Y sin embargo en algunos departamentos sacó casi el 50%. Y en algunos departamentos sacó el 50%. Como San Carlos, por ejemplo, ¿no? Un departamento tan antiminero y votado con el 50%. Y además, ustedes han observado que lo que ha ocurrido en las PASO, de alguna manera se refleja en las elecciones después definitivas. Digo, ¿puede llegar esto a ocurrir? Lo que ha sucedido en las PASO, bueno, en realidad el que sale en general, el que gana la elección PASO, tiende a crecer en una elección general. Eso, desde que existen las primarias abiertas y obligatorias en Argentina, ha sido así. Ahora, cuidado con ese fenómeno. Recordá, por ejemplo, cuando gana Alberto Fernández sobre Mauricio Macri, que después para la general achicó la brecha, ¿no? Claro, bueno, porque sí, achicó la brecha. Pero es verdad que, pero porque también subió Macri, ¿y por qué achicó la brecha? Porque se incorporaron nuevos electores. En realidad, bueno, eso es clave, ¿no? Hay que ver cuántos, pensemos que hubieron 10 millones de personas que no fueron a votar en las elecciones PASO. Entonces, si eso es nuevo, en lo que sucedió en el 2019, que esos nuevos electores que se sumaron, fueron y lo votaron prácticamente todos a Macri, porque fue el voto útil contra el kirchnerismo. ¿Crees que es una elección en donde mucha más gente se va a volcar el domingo a ir a votar porque ve que hay una contienda en la que su voto puede valer un poco más? Yo no tengo, no tengo, la verdad que no sé cuánta gente va a ir a votar porque, bueno, deberíamos hacer futurología para eso, pero sí es verdad que en las elecciones generales el porcentaje de participación crece. Aumenta. Y en algunas, en Mendoza, para la elección PASO, digamos, la participación en la elección presidencial PASO fue bastante alta, que fue del 72%, si mal no recuerdo, casi 73%, pero en algunas provincias fue más baja, con lo cual se espera que por lo menos sea un 5, un 6% más el porcentaje de participación. Que pueda llegar al 80% o cerca, al 75% o 80%. Claro, y bueno, y mucho va a depender de eso si hay un, digamos, un desenlace en primera vuelta o hay balotaje, ¿no? ¿Cuánta gente, cuánta de esa gente desencantada que no fue a votar en las PASO, ahora decida ir a votar y por quien lo haga también, no? Tenés aquellos que se abstuvieron, tenés como 900.000 que votaron en blanco en el país. Bueno, allí hay una masa importante. Después los que quedaron fuera de carrera, porque, ¿cuántos candidatos había? Cerca de 20, quedaron 5. Entonces, allí tenés un reordenamiento del voto, tenés un millón de personas más. Claro, y hay que ver, por eso, digamos que la clave para entender qué es lo que puede pasar, pasa por el nivel de participación y por el voto útil. O sea, el caso que vos acabas de comentar del 2019 es muy ilustrativo para entender lo que ocurre y lo que viene ocurriendo. Pasó en el 2019, pasó en el 2015, llega un momento, hay una porción de la sociedad que en los últimos días pone en juego, ¿no? Claro. Esa lógica del voto útil. Entonces, ahí habría que ver. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en el último relevamiento, un Schiaretti teniendo una performance digna. Una performance un poquito mejor. Digna. O sea, vos crees que con el cuarto lugar se queda Schiaretti, porque ahí Bregman estaba peleando también para ver si ella se quedaba. De eso va a depender mucho. Si realmente hay un voto útil por alguno que tenga más posibilidades de llegar al balotaje, por lo menos de meterse mínimamente en el balotaje, bueno, probablemente un dirigente, un candidato como Schiaretti o la misma Miriam Bregman sean los que más sufran, digamos, esa erosión o esa migración hacia el voto útil. Esa migración hacia algún voto útil de los tres tercios que están en disputa, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver cuál podría ser el escenario dos, chicos, porque nos quedamos ahí con el primero de Milley definiendo en primera esta opción, ¿no? Que efectivamente Patricia Bullrich, que esta semana hizo algunos movimientos, que mejoró su performance en el último debate, que esta semana anunció que en el caso de que sea presidenta Horacio Rodríguez Larreta, quien fue su contrincante interno en las elecciones PASO, la acompañe como jefe de gabinete. Bueno, analicemos este escenario. Digo, ¿cuáles son los votos de la primera vuelta, digamos, de la del domingo que viene, que podrían ir a Bullrich en un eventual balotaje? Pienso, los kirchneristas no sé si van a simpatizar mucho con ella, porque toda la campaña ha sido muy dura con ellos, ¿no? Exterminar al kirchnerismo, entonces, esos votos, ¿qué podría pasar? ¿Podría ir un voto kirchnerista a Milley? Podría ir un voto kirchnerista a Milley, pero hay que decir que en los escenarios de balotaje, por lo menos que nosotros tenemos, que hicimos, Bull, a pesar de que está más, digamos, más complicada para ingresar a la balotaje, también es verdad que es mucho más competitiva que Maza contra Milley en un escenario de balotaje, ¿no? Pero es verdad que bajo ningún punto de vista puede descartarse que el voto más kirchnerista termine yendo, recalando en Milley. O sea, para decirlo de otra forma, por ahí en un balotaje, Milley-Bullrich, Bullrich podría ganarle a Milley y a Maza se le hace más difícil ganarle a Milley. A Maza se le hace mucho más difícil ganarle a Milley que a Patricia Bullrich. En un mano a mano. A ver, en los dos escenarios nosotros lo tendríamos ganando a Milley, pero en el escenario, en el mano a mano con Patricia Bullrich, le gana por una diferencia mucho más acotada y con un margen de indeciso mucho más alto. Y te digo algo más, si Patricia Bullrich entra segunda, va a tener un efecto, un envión interesante porque todos la dan como en tercer puesto, ¿no? Claro. Sin esto consagrarlo definitivamente. Todos, algunos de esta semana hubo algunas también. Sí, he visto algunas encuestas que la han dado en segundo puesto. La han visto mejor, incluso algunas en segundo puesto. Pero digo, sería una sorpresa para la jornada y esto podría darle un envío. Igual son muchas las variables, no sé, ¿qué pensás? No, podría ser el efecto 2015 con Macri, ¿no? Cuando queda, digamos, a... ¿Cioli Macri? Claro, con Macri, exactamente, con Scioli que parecía que iba a ser el ganador cuando Scioli no logra ni siquiera superar el umbral de los 40 y Macri tiene una mucha mejor performance en la elección general. Bueno, termina eso, ¿no? Termina generando esa sensación de exitismo, de ganador. Y es muy probable que eso a Patricia Bullrich pueda ocurrirle si logra ingresar al Barretas. El problema que tiene Patricia Bullrich respecto de Massa es que en algún punto lo ilustró bastante bien Cristina Kirchner, es un tema de pisos. Ella es mucho más competitiva que Massa porque tiene mejor imagen, tiene más potencialidad electoral, es más, insisto, más competitiva en un escenario de Balotage contra Milay, pero tiene un piso más bajo que Massa. Más bajo. Y eso es lo que la complica, la estaría complicando para... Pero la gente en el momento del Balotage es como que decide, pero muy a conciencia el voto, me parece, ¿no? Bueno, absolutamente, y también hay que decir que empieza otro partido, ¿no? Claro, es otro partido totalmente. Es otro partido totalmente distinto. Entonces, las mediciones que se hacen previas, bueno, son una referencia, obviamente, pero no son definitivas porque justamente hay que ver cuál es el efecto posterior en términos anímicos, ¿no? Y qué es lo que transmite ese resultado y cómo decodifica la sociedad ese resultado. Me parece que también ustedes, los encuestadores, pueden determinar que algunas muestras pueden ser categóricas porque el escenario ya va hacia ese lado, pero ahora me parece que les cuesta más a ustedes ser categóricos y decir, bueno, esto va a pasar así. No, por supuesto, sobre todo, bueno, ni hablar, nosotros el último relevamiento nacional va a tener 20 días al momento de... Claro, que es un montón, que es un montón. Para lo que es este país, que es un montón. A veces sorprende, ¿no?, de eso de que muchas veces se mantienen algunas tendencias, pero otras veces no. Entonces, es muy difícil de aseverar. Bueno, en Estados Unidos, ¿te acordás, Trump, con Hillary Clinton? Que todos daban ganador a Hillary Clinton y pegó una arremetida al final, Trump. Claro, claro. Que no es que se equivocaron las encuestas, sino que algo pasó a última hora, bueno, y eso cambió, ¿no? Pero absolutamente, eso que sucede, digamos, o que pasan cosas fuera de contexto, o que una porción de la ciudadanía termina definiendo su voto en los últimos días, o cambia, o hoy dice, bueno, voy a votar a tal o cual, pero a último momento, por razones... Petri sorprendió también. Por supuesto, ¿no? Petri, 15 días antes que fueron la fecha de realización de casi todos los sondeos, no estaba, digamos, estaba fuera del radar de las encuestas con ese nivel de porcentaje. Entonces, bajo ningún punto de vista podemos descartar absolutamente ningún resultado. El escenario que nadie ve, y me parece que ustedes tampoco, es el balotage Massa-Bullrich. Ese balotage no lo contempla nadie, digamos. Y nosotros lo medimos, porque hay que medirlo, pero no es imposible. No, imposible no es nada. Imposible no es nada, claro. O sea, esa es la verdad. Pero es más difícil. Es más difícil. Es más difícil. Y en ese caso, Bullrich le ganaría con mucha comodidad a Massa. A Bullrich le ganaría a Massa. Con mucha comodidad. Sí, si hubiese un escenario de, digamos, en esa hipótesis... Bullrich a Massa. Bullrich a Massa, sí. Y entonces Massa no tendría tantas chances, digo, ¿no? En un Bullrich Massa, digamos. Yo creo que... Massa está más complicado, o sea, tiene posibilidades de ingresar al balotage. Claro. Claro, posibilidades de ingresar al balotage. Por eso viene hablando mucho él del gobierno de coalición, de concertación, de invitar radicales, ¿no? Tratando de jugar ahí, ¿no? Y además si hace una buena elección, aún saliendo segundo, puede ejercer un liderazgo a posteriori. Digo, no es que va a extinguirse el peronismo. No, seguro. Pero una referencia necesita. Lo que se define el domingo que viene es el Congreso. Se define completo. Por ejemplo. Los 24 senadores nacionales que se eligen en las 8 provincias, los 130 diputados nacionales que se eligen en las 24 provincias del país. O sea, hay un Congreso nuevo. De eso vamos a hablar también ahora cuando analicemos el tercer escenario que tenemos. La posibilidad de lo que puede llegar a pasar el 22 de octubre después de que se cierren las urnas. Anticipamos también que gran cobertura especial de Canal 7 durante toda la jornada del domingo que viene. Escenario 3. Ahí, Milley-Massa. Es el otro escenario que muchas encuestadoras dicen que podría llegar a ser. Bueno, Milley-Massa. Bueno, ahí también. Ahí a Massa le sucede lo mismo que le sucedería contra Patricia Bullrich. Y es que, bueno, queda bastante complicado en un mano a mano contra Milley. Porque ahí sí, gran parte de los electores de Juntos por el Cambio irían hacia la opción Milley. No, porque son muy anti-kishneristas. Claro, por ahí el pro me parece que se iría mucho con Milley. El pro, exacto. Por ahí los radicales, algunos sí podrían ir a Massa, los más estatistas, ¿no? Los que tiene San Miguel Alfonsinista, ¿viste? Sí, sí, algún porcentaje más acotado del radicalismo. Pero hay que decir que la gran mayoría de Juntos por el Cambio preferiría la opción Milley antes que a Massa. Ahora, por algo también Massa está coqueteando con los radicales diciendo, ¿no? Claro, claro. Sacan algunas solicitadas de apoyo. Pero claro, son radicales K que se quedaron para siempre, ¿no? Claro, son los conversos. Claro, pero el radical K, más allá del radical K, hay un radical que puede ser más amigo del Estado, que no quiere que el Estado sea ausente del todo, que no sé, puede estar cerca de Morales. Que barran el Conicet, que barran... Bueno, hoy fue también noticia las declaraciones del exgobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, que es presidente del radicalismo correntino, que dijo yo, en frente a un Balotage, Milley-Massa voy con Massa, digamos, puede haber como un radicalismo. Alguna dispersión ahí, sí. Pero sí, seguramente el PRO mayoritariamente va a estar con Milley. Por lo menos eso registra, o sea, eso estamos recogiendo de las encuestas. O los macristas, por lo menos. Por lo menos, exacto. El núcleo más duro, digamos, de Juntos por el Cambio, preferiría la opción. Ahora, en esta elección elegimos presidente, lo decías vos, el Parlamento, la provincia de Buenos Aires. Este domingo también se elege la provincia de Buenos Aires. Sí. Entre Ríos. Y ahí también, el que gana por un voto, gana. La ciudad de Buenos Aires. Claro, allí hay Balotage, en la ciudad de Buenos Aires. Pero en la provincia de Buenos Aires, con un voto, con 30%, podés llegar a ser gobernador. Y bueno, quizá también, ese sería el gran problema que tenga la oposición. Al ir divididos en dos opciones, Píparo por un lado y Grindetti por el otro, muy posiblemente Kicillof gane la provincia. Creo que esa es, digamos, la principal ventaja que tiene Kicillof. Que es que la oposición en provincia de Buenos Aires... Está fragmentada. Está fragmentada y ninguno de los candidatos termina de satisfacer a ese electorado. Quizás, si la interna la hubiese ganado Santilli... Sí. Era más competitivo. Era más competitivo. De hecho, ya había ganado una elección. De hecho, ya ganó una elección. Ya había ganado una elección. Era más competitivo que Grindetti para una elección general. Pero Píparo con el arrastre de Milley también puede llegar... Bueno, por eso digo, prestemos atención a Provincia de Buenos Aires, porque sí se ratifica esto del crecimiento de Milley. O sea, vos ves que es un escenario en el que Milley pueda ganar en la provincia de Buenos Aires y que Píparo pueda ser gobernadora de la provincia. No, a ver... Porque la semana pasada Píparo dijo que posiblemente entraba el balotaje. No tenía ni idea que el sistema electoral bonaerense no prevé un balotaje. Un horror. Bueno, yo creo que... A ver, es bastante más probable que... Bueno, que la lógica indicaría que debería ganar Kicillof, pero la verdad que estas elecciones de este año han desayado toda la lógica. Entonces, en una, digamos, en electorados donde los porcentajes de corte de boletas son acotados, bueno, en una elección muy pareja entre Massa y Bullrich, perdón, Massa y Milley, no hay que descartar nada. No digo que vaya a suceder. Además, la gente ya no vota por cuestiones ideológicas. Nosotros podemos hablar de derecha y de izquierda, de extrema derecha, pero la gente no. Fíjate lo que ha pasado acá mismo, donde se ha elegido para intendente de un partido, para gobernador a otro partido... Pero como tenés en este caso una boleta donde no tenés, tampoco como hicimos en Mendoza, la posibilidad de ir al cuarto oscuro y marcar una crucecita, si no tenés una boleta completa... Claro, una sabanita. Incluso yo creo que los candidatos a diputados nacional, por ejemplo, los Llanos, ¿no? Mercedes Llanos y... Sí. Bueno, se están jugando a la boleta completa... No, por supuesto. Porque no han hecho campaña, no han ido a los debates... Por supuesto, se están jugando al arrastre. Hicimos un debate en la Universidad de Cuyo, cuando no fueron a debatir temas esenciales como la educación, no les interesa, directamente van colgados en la boleta, ¿no? Claro, claro, claro. Creen que con eso ya les alcanza, digamos, para meter por lo menos... Claro, intentarlo a diputados. Impresionante. Bueno, y ahí también, ¿no? Deternos un poquito en el Congreso, que decíamos recién, ¿no? La posibilidad... No sé, mi ley ganó en la provincia de La Rioja, en la provincia vecina nuestra, en Nuevo Cuyo, todas las provincias de Nuevo Cuyo, menos Mendoza eligen senadores nacionales. En todas ganó mi ley en la primera vuelta, con lo cual, si se repite esa performance, estamos hablando de que podría meter dos senadores en cada una de esas provincias y armar un bloque de senadores que de base 10 puede llegar a tener. Sí, entre 8 y 10. Lo cual es un montón, tener 10 senadores en un debut electoral, digamos, sobre 72 que tiene la Cámara de Senadores. Estamos hablando de un fenómeno inédito. Claramente estamos hablando de un fenómeno inédito. O sea, de alguna manera grafica el estado de situación de nuestro país, ¿no? Dos cosas. La primera minoría, de todos modos, en el Parlamento, tanto en diputados como en senadores, quedaría para Juntos por el Cambio, ¿es así? Es así. Esa es una. Y la otra, dijo Pepe Mujica, ¿no? El expresidente uruguayo cuando nos preguntaron sobre el fenómeno, Mila. Sí. Dice, el fenómeno son ustedes. Son ustedes. Le dan pelota, dice. Totalmente, totalmente. Y me gustaría un poquito, antes de irnos a una pequeña pausa, digamos, las franjas. Las mujeres, se ha separado mucho. Dice, las mujeres no están tanto con Milay, van más con Bullrich o con Masa. Los varones mayoritariamente van muchos con Milay. Y los pibes. Los jóvenes. No, los pibes. Los 16, 17, los que votan por primera vez. Sí. Bueno, en realidad, los jóvenes, los sub 30 años, Milay tiene un nivel de pregnancia altísimo, pero también en las mujeres. Claro, los pibes de Twitch, de TikTok. Exactamente. Mucho más en los varones, pero en las mujeres de ese target etario es altísimo. ¿Chica de 20 años, 25 años? Altísimo. Altísimo el nivel de, digamos, de adhesión que tiene. En la franja media, de edad mediana, que es entre 30 y 50 años, tiene baja, ahí baja su performance, pero igual en los varones es mucho más alta que en las mujeres. Y le va bastante mal, digamos, o baja bastante en los mayores de 50 años. En los mayores. Que ahí Patricia Bullrich se hace muy fuerte. Por eso digo, habrá que ver también ese porcentaje de participación, porque incluso el propio Maza tiene un mayor caudal de adhesión en los mayores de 50 que en los menores. Entonces habrá que ver qué pasa con las edades de la gente que vaya a votar, ¿no? De eso dependerá mucho.